En el barrio Buenos Aires, un sector al costado del Chorro, en el municipio de La Paz, fue capturado Carlos Madrid, de 24 años, momentos en que supuestamente fue sorprendido abusando sexualmente de una menor de 5 años. El acusado de este reprochable caso fue dejado a disposición del fiscal en turno Uri de La Paz por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. La redacción judicial del portal Tus Noticias 24 pudo establecer que después de realizarse las respectivas audiencias de judicialización, el sujeto fue enviado a la cárcel.